El tema de la violencia de género 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 Esto es un tema que por muchas décadas ha ocupado la atención de la República Dominicana, un país de gente buena. Esto es un tema que debe interesarle a todo el mundo, a toda la sociedad en pleno. En lo que concierne al Ministerio Público, lo que se ha hecho en estos dos años, a través del Plan Nacional contra la Violencia de Género, lo que no se había hecho nunca, muchos esfuerzos. Más de 400 personas han sido incorporadas al sistema, nuevas unidades de atención contra la violencia de género y personal capacitado, ha sido capacitada la policía, se ha integrado el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer. Es decir, los esfuerzos han sido muchos, pero reconocemos que todavía falta mucho. Lo importante es que hay una esperanza, porque en un país de gente buena, cuando todos nos ponemos de acuerdo, cuando todos queremos que las cosas salgan bien, logramos que así sea. El tema de la violencia de género es un tema que por muchas décadas ha ocupado la atención de la República Dominicana, un país de gente buena. Esto es un tema que debe interesarle a todo el mundo, a toda la sociedad en pleno, en lo que concierne al Ministerio Público.